¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro episodio de Cocina Lab El otro día estábamos debatiendo, Toño y yo, de cuáles son las papas más ricas de la comida rápida Ah, no, es que las mejores papas son de McDonald's In and out, bro In and out, ni hay en México Oye, hablando de papas, se tapó el baño Así que decidimos echarnos un volado Vamos a ver, uno, dos, tres Seño Así que llenamos de gasolina el tanque y llevamos a Jairo para que agarre unas papitas fritas Apórala, apórala, hasta un lado Hola, buenas tardes Sí, buenas tardes Fíjese que tengo el antojo así como unas papitas fritas, ¿cómo la ve? Unas papitas fritas, ¿le gustarían grandes para cumplir ese antojo? ¿Sabes qué? No tan grandes, pero tampoco tan chiquitas, porque... Pues en este caso tengo las papas medianas Ah, perfecto, es que voy a ir a los tacos, hombre Van a ser 23 de primera ventana Ocupa mi nombre Me llamo Jairo Jaime Jairo ¿Jairo? Sí Ah, pues no ocupaba su nombre, pero si gustó, se lanza Muchas gracias, señorita Muy amable Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta, así canótalos y acá abajo en la descripción también te los dejo Ok, lo que tenemos que hacer es agarrar unas papas, McDonald's usa papas rosset ¿Cómo sabes cuáles son las rosset? Pues tienen como tierritas tan feitas por fuera, vean nada más, tienen mucho almidón No son las amarillas, ni las blancas, ni las moradas Y pues primero la tenemos que pelar ¡Eh, je, je! ¿Qué bola, eh? No es cierto, no miren acá abajo ¡Que no miren, que no miren! Ahora, McDonald's corta las papitas con una máquina a agua con presión, así ¡Woo! Así que nosotros vamos a usar esa misma máquina Cuchillo Ok, vean nada más Para que no se corten, tienes que agarrar la papa y cortarle un poquito, así como la base, como por aquí ¡Woo! Para que al voltearla, así, no se mueva, ¿eh? No se mueva La tenemos que cortar en delgaditas tiras u hojas Con cuidado, tiritas Les tiene que quedar así, vean eso ¡Woo! Y ya por último, tenemos que cortarlo en tiritas, como si fueran papas fritas de McDonald's, pues Vean eso, papas fritas de McDonald's Luego metemos nuestras papas en un bowl con mucha agua ¡Woo! Las papas de McDonald's tienen 14 ingredientes, ¿sabían eso? Así que nosotros más o menos vamos a hacer esto Le vamos a poner un puñito de sal Un tercio de taza de azúcar Sí, azúcar Las papas de McDonald's llevan azúcar Un tercio de taza de jarabe de maíz ¡Oh, cielos! ¡Esto es preocupante! Y una taza de caldo de res ¡Aguas negras! Y lo vamos a dejar reposar así por unos 30 minutos El caldo de res es un saborizante que McDonald's le pone para que tú estés adicto a estas papas Y el azúcar hace que se ponga una capita de azúcar para que se pongan doraditas, amarillas, muy bonitas, color oro Después de 30 minutos vamos a sacar estas papitas Vean nada más, saben a vaca ¡Papa sabor a vaca! Las vamos a sacar a que se sequen porque agua con aceite es muy peligroso Luego con unas servilletas vamos a secarlas así Así cuando te limpias cuando estás rosado ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Y ya que estén secas nuestras papitas, vean nada más ¡Están secas! ¡Huele a rancho de espinozapas! ¡Papa sabor a vaca! Ahora pasamos las papas Este aceite está a fuego lento, fuego bajo Está casi frío, por eso no está burbujeando Y lo que va a hacer esto a fuego lento es que va a cocer la papa por dentro Luego cuando las saquemos las vamos a freír por fuera a temperatura alta Para que esté crujiente lo de afuera Ok family, después de 7 minutos vean Va a estar así burbujeando Ya las papas ya se cocieron por dentro Están muy bonitas pero no están doradas Las vamos a sacar con cuidado, no queremos que se quebren No las vayan a quebrar porque están muy bonitas Ahora vamos a separar todas las papas que estén lo más separadas posibles Y se van a dar cuenta que estas papitas van a tener como algo Una capa pegajosa así como no sé, está raro, gomita Cuando volvamos a freír esto otra vez Esta capita se va a hacer crujiente y la papita muy blandita, van a ver Ahora pasamos esto al congelador por unos 15 minutos Porque necesitamos que estén congeladas antes de volverlas a freír Ok family, ya las congelé, están como por una hora Ahora vamos a freírlos, está muy caliente este aceite Pasamos esto para acá Y con cuidado vamos a agarrar las papitas, vean eso No manchen, están bien bonitas Y aquí nada más las vamos a dejar por unos 3 minutos Hasta que estén súper, súper doraditas bonitas Ok family, después de unos 3 a 5 minutos quedan así Vean esas papitas de McDonald's Vean esto family, vean esto, híjole Bueno, parece el color más o menos, ¿verdad? Más o menos, pero estarán crujientes, no sé, vamos a ver Hay que ponerle salecita primero Así, una salecita Estoy nervioso, ¿estás nervioso? A ver, vamos a ver Ay pues Esta se ve nice Está crujientes por fuera Y vean, tiene como puré de papa por dentro, vean eso Y a veces en McDonald's te quedan unas así que están súper crujientes Mmm, no manches Esta está deforme, está deforme Estas no, estas no Ok family, no les voy a echar mentiras Están muy ricas, pero no saben como las McDonald's Pero esto sí sabe a papa real Y la verdad se los recomiendo, vean esto Mmm Mmm Un gusanito Con ketchup Falta ketchup Bueno, ¿cómo le dicen ustedes? Ketchup o ketchup? Déjame saber aquí en los comentarios Pero yo quiero saber ¿Qué otra receta quieren ustedes que nosotros repiquemos? Déjame saber aquí en los comentarios Puede ser de cualquier restaurante La verdad estoy muy emocionado de preparar la próxima cosa And to all your food junkies Peace Chau Chau